Vale, venga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inclino. Inclino. Bien, el inquilino lo vamos a colocar por trío, ¿vale? Yo no. ¿Ven? Uno. Tú, tú y tú, haces un otro trío. Igual. Venga, tú te metes aquí. Dentro. Vale, el inquilino. Igual el trío. Bien. Se supone... Que te quita adentro. Que te quita adentro. Que te quita adentro. Que te quita adentro. Chicos, habré inquilino con una connotación, ¿no? Se supone que él es un inquilino y él, ella, otro inquilino. Y ellos dos son como casas. ¿Vale? Bien, Pablo no tiene casa. Entonces yo voy a decir... Yo voy a decir... No, yo voy a decir... Inquilino. ¿Vale? Y él tendrá que salir de su casa y buscar otra. Y ella... Buscar otra. ¿Vale? 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 En el centro del tráfico de gole Azul? Azul. ¡Vale! En el centro del tráfico de gole Azul. ¡Vale! En el centro del tráfico de gole Azul. el campo de volei la línea azul ¿vale? ¿le veo? ¿le veo? eso ¿le veo? retarados y el niño cambiamos de casa ¿vale? ellos tres no tienen casa ¿vale? y el niño una cosita una cosita una cosita una cosita inscribido inscribido chicos ¿habéis entendido eso? ¿vale? pues ahora el del centro es el número dos el de su izquierda el número uno y el otro es el número tres poner el número rápido ese es el número que se dice ¿vale? si uno, dos, tres uno, dos, tres así lo tenéis ¿vale? si digo un número cambia solo el segundo ¿vale? el dos el dos el dos el uno el tres el dos uno, dos, uno 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 tres y tres ahora el tercero que es color rojo el de derecha verde y el otro el otro rojo verde azul con el lado rojo verde y azul rojo verde azul uno dos tres y el otro vale vale inscribido rojo verde 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 azul azul ahora uno uno los alegro Si digo alcohíris, todo el mundo se canta y hay que formar una casa, ¿no es? Se incumina, se incumina. Todos, os cambiáis todos, ¿pero? Pero, si los estrófilos tengo que buscar a un verde y a un azul. ¿Lo habéis decidido? Sí. Vale. ¿Preparados? Pedro, si dices que... ¿Qué? ¡Arcoíris! ¿Cómo? ¡Arcoíris! ¡Arcoíris! Es que normalmente a esto le dicen terremoto, en otro juego. ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Vale! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! Como las personas que se quedan sin casa van andando, a partir de ahora que se quedan sin casa, que es el que venía aquí poniendo... ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¿Vale? ¡Me vuelo! 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 Azul Aranza Usted Arquí 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 Ahora Si digo Arromper la calculadora Hacemos Otra casa Pero con un número O sea, si yo soy el 2 Busco el 1 Y el 3 ¿Vale? Vale, 1 1 1 1 2 2 3 4 2 3 Azul Arromper la calculadora 1 1 3 4 5 5 6 7 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 1 2 3 1 2 2 3 1 2 Azul 1 2 2 2 2 ¡Viva! 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 Ahora, el que era el 1 es un 10, el que era el 2 es un 10, el que era el 3 es un 10. ¿Cómo? 1, 10, 2, 20, 3, 30. ¿Vale? 30. ¿Loⁿ, 2, 2, 5, meu? No, 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 no. ¿Qué es lo que más no eso? ¿Qué es lo que más que más que mayor niuclear? 10, 10, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 1, 1, 1, 1, 1, Ponerlo ahí, que de repente se vuelve a la camisa, ¿sabes? Chicos, ahora solo les puedo cambiar o con aquellos y ellos con ellos. ¿Vale? Los que no vengan en casa, se lo ponen aquí. Vale. ¿Preparado? ¿Listo? ¡La lanza! ¡Vale! ¡Roco! ¡Mierde! ¡Vale! ¡Quiero ir a su casa, no! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Etreja! ¡Ven, bien! ¡Eatrante! ¡Lóbulo! ¡Naranja! ¡Atoini! ¡Aplausos! 30 segundos. ¡Vale! ¡Sinco! ¡Que por ahora se me roba! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! Carlos, venga, cortamos, empieza Carlos.